Prometo que yo voy a hablar con un poquito de esfuerzo Yo, como tú sabes, como voy a saber, yo hago esfuerzo Muy 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 bien, perfecto esfuerzo Pero, yo tengo solamente una cosa a decir a este hombre bonita Mozo, guapo, que se llama Gustavo Tengo una cosa muy importante, alegría Sobre el corazón libre Mi corazón estás libre Completamente Yo soy un pescado de la muerte Por rir Por qué Te amo Te amo a todos Te amo por siempre Hasta la que yo voy Hasta la que yo voy Hasta la que yo voy Te amo Pecami No Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!